Derechito al vicio Vamos a abrirlo desde primera hora del día para ver que novedades nos encontramos Tenemos ahí algunos dibujos artísticos de sus artistas locales favoritos 100% originales Algunas figurillas de animes de One Piece, tenemos ahí también algunos de Pokémon Muy copadiños oficiales, la esfera de Shenlong Los peluchines como los de Kuromi, algunos de Pokémon también Y todos los manguitas con un gran catálogo para que vengas y visies y compres todos los tombos que te faltan de tu colección Ahí hay cómics de Magic también, algunos cómics de Hela de la Morte también de Salvador Sanz Algunos de Marvel, otros de DC, pero también muchos argentinos y algunos de Star Wars para coleccionar El de Street Fighter es mortal Los de Batman de la serie animada, es una locura total Batman Inc, me encanta Algunos, mira, ahí tenés un Torchic, ahí tenés un Piplop Algunos tomos recopilatorios que nos puedan recomendar Vamos a ver también cuáles son los de la propia editorial del Capitán Barato Del Capitán Ediciones, que si no te lo encontraste ya en Villa Crespo Lo vas a poder encontrar en Monte Castro sin irte de la ciudad al oeste nomás Cerca de Álvarez Jonte, claro que sí Y mucho, mucho de Ibrea tenemos también por acá También de Omnipress Pero, por ejemplo, acá si tenés la edición Omnibus del Capitán Barato Con su historia original También vas a tener varios tomitos de Proyecto Tifón Con varios héroes y antihéroes Que van a estar acompañando al Capitán Barato Cada uno con diferente arte Con mucho dibujo nacional Es una locura Es casi, es casi lo que podría decirse una antología de artistas puros Con su historia de origen Con las diferentes historias que lo van a ir acompañando Y los otros héroes que van surgiendo en esta amalgama de puro arte argentino Así que no te pierdas de toda esta belleza, de toda esta hermosura Que encima viene con un diarito extra Y recuerden que tanto en este local como en el local de Villa Crespo Van a encontrarse con todas las cartas de Pokémon GO De los diferentes eventos que están haciendo en el Parque Redovia Junto con Capitán Barato y con el Abismo de Helms ¡Gracias! 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 ¡Gracias!